Mi papá es lo canrolero y su champa es lo canrolear Tengo el padre más peligroso de todo el mundo mundial Con sus músicas y amigos y deleita al personal Puro en la tarea de las tardes para estar Y presenten los ensayos con la banda de papá Y me prendo las rolitas y ellos me dejan cantar Y me aviento el palomazo con mi raqueta de squash Mi papá es lo canrolero, roquero de profesión Y se suelta su relleno cuando toca el rock and roll A las juntas de la escuela vestido como arce rose Y se espantan las maestras, las mamás y el director Cuando vengas le dejo a tener un simpático también Y hasta atrás tomando fotos y en el chisme están con él Mientras todos mis amigos van así que voy a pasear Yo camino por el choco de la mano de papá Mi papá es lo canrolero, roquero de profesión Y se suelta su relleno cuando toca el rock and roll Mi papá es lo canrolero, roquero de profesión Siempre llegó señores, los muertos hacen su arribo Los muertos hacen su arribo, no siempre llegó señores Alegres trasnochadores, pa' visitar a los vivos Pa' visitar a los vivos, alegres trasnochadores Doña Lencha y el tío Goyo, de estrellas se dan un baño De estrellas se dan un baño, doña Lencha y el tío Goyo Comen molito con pollo y zapatean como antaño Y zapatean como antaño, comen molito con pollo Y ahí nos vemos el otro año que hay que regresar al hoyo Noviembre llegó señores, correcto voy al portal A pedir calaverita, lo que gusten cooperar Noviembre llegó señores, hay princesa por mayor Y es gracias a los muertos, esta fiesta es en su honor ¡Y señor!